John Freddy González y Sasa, alias Rosco, de 34 años de edad, era considerado un testigo importante para los fiscales de Justicia y Paz, y había prometido entregar valiosa información en los próximos días. Incluía políticos, autoridades, narcotráfico. Pero apareció muerto en su celda de la cárcel de Barranquilla, ahorcado. Según memoriales que enviaba a las autoridades carcelarias y judiciales, desde hace un año denunciaba que se encontraba en peligro inminente de ser asesinado. Uno de sus compañeros de celda lo ratifica. Colocó denuncias en la cárcel Picota, en la publicidad judicial de la cárcel Picota, y en agosto del año pasado, del año 2010, oscuramente fue trasladado a Medellín. El mismo aseguró que dentro de los temores de alias Rosco, mencionaba frecuentemente al excomandante Julián Bolívar, confinado en la cárcel de Itagüí. Yo le aseguro que hay por unas 20 denuncias de ese postulado, que en paz descanse, refiriéndose directamente sobre sus amenazas y sus presiones, y denunciando directamente a Julián Bolívar sobre eso. El INPEC investiga las causas de la muerte, pues familiares de las paramilitares aseguran que el cadáver tenía las manos atadas y no creen en la versión de un suicidio. Dos fiscales desde Bogotá habían pedido el traslado de alias Rosco, ante la seriedad de las amenazas en su contra, y que también llevaron a que su familia esté bajo protección de las autoridades. Respiraciones Gracias por ver el video.